Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Ya. Ya. Se le fue el trabajo ya, a la porra. ¿Tiembla, tiembla? No, está bien, está bien. Es tiembla, tiembla, compay. Definitivamente. Buena tanda de salsa, Romanito. ¡Oh, sí! Gracias, mi amor. Tú siempre estás pendiente. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que yo no. ¿Tú no? Yo a veces, cuando puedo, avanzamos. ¡Qué chiste! Es acá, tic-tac. Ay, tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Qué divina! Buenas noches, Panamá. Para todos ustedes, arrancando la semana. ¡Muchas noches, paparrurro! Aquí está, Marquito, en el área. PriBanco, necesito saber ustedes cómo está. ¡Contento, contento, 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 tonto, tonto, oh, oh! ¡Elegancia! 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 Ya vienen los contenedores de café y miel. Vamos a vender miel y café en Panamá. Distribuidores oficiales, autorizados. PriBanco. ¿Y qué pasó con la...? ¿Ya? Otro negocio, papá. Ganamos ese negocio, ese negocio nos lleva a otro negocio. Es por invitar a comer, por lo menos. Vamos a invitarte, vamos a invitarte. El negocio, el negocio y nada. Vamos a invitarte. A mí me invitaron el viernes este que pasó. ¿Y qué va? Pero bueno, usted que está en casa, señor. Usted, señor. Que lo podemos escuchar en FM de 5 a 6 de la tarde. ¡Uh! ¡Vaya, vaya! ¡Ven con cachete, cocó! Por ahí vi un video. Ahí está, mira, eh. Pero cada soneta escuchamos. Vaya, vaya, brother. Atravésela. Atravésela 92.1. Ey, yo te voy a decir algo, ya que tocaste ese tema. ¿Cómo se llama la radio? Se llama Radio Ancon, hombre. Ah, ya. Bueno, es una legislatura. Frecuencia, cobertura nacional. Sí, eso sí. Y de 5 a 6 de la tarde. Póngame a que tú quieras. Primetime. ¿Sí? A que tú quieras. ¿Serio? No, a serio no. A serio no, a serio, mi amigo. Hoy escuché. Hoy escuché que Macoy te estaba tirando duro, manito. Sí, sí. Ya, por ese otro estilo. No importa, pero no, no, no. Dijiste que te pusiera a quien quieras. No, pero a mi estilo. Ah, pero ya te retractas. ¿Qué pasó? No, por el vivo. O el viejo. Mucha cualquiera. Macoy es mi hermano. Eso tiene nada que ver. Pero cuando estás al aire. ¡Pam! No, Paco conmigo no. Rengen Daz. Mucho nivel, mucho nivel cash. Mucha experiencia para Macoy. Mucha experiencia. ¿Qué? ¡Oh! Mucha experiencia. Macoy es mi hermano, porque tengo más experiencia que Macoy. ¡Ey! ¿Qué? El lunetas ahora se arranca, ¿no? Y después dice que yo soy el divo. Marquito, avanza, por qué avanza. Vamos a avanza, por favor. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar Oye, me quedé con esa bro Pero ve acá, atención Vamos a adentrarnos en el tema bochinchístico ¿Cómo? En el tema bochinchístico que tenemos acá Oiga, yo quisiera saber ¿Qué? ¿Cómo es posible que Raulito esté condenado? Y lo último que le des Lo último, porque Es el grillete y la bola esa de plomo en el pie Eso es lo último que le ves Y más eso Oye, más eso ahora salgan fotos Del señorito de viaje Por Londres Por Turquía Ya ni Marquito viajero Hombre Hasta en el mismo Vaticano Oye Para que usted vea cómo es que le Que le nieguen viajes a gente que tienen Cuatro años en investigación Y el caballerucho condenado Pedro entra y sale como Pedro por su casa ¿Eh? Qué barbaridad ¿Eso qué? Pedro Pedro Infante ¿Quién hizo esa foto? Gente que sabe de ese tiempo ¿Viste tú, Cash? Tipo experimentado ¿Eh? Elegancia, bro Ante todo Es una persona con mucha elegancia Clase Con mucha clase Pero bueno A mí nadie me roba la calma ¿Qué? Bueno, Cash Hablando de bolas, Cash Hablándote de bolas, Cash Este... ¿Qué pasó? Nadie te roba la calma ¿Cómo me dijiste? Yo antes dije que el señor este estaba de viaje Que lo último que se le veía era La cadena con las bolas de plomo Correcto Siguiendo el tema Te digo Usted es el que está conversando conmigo, ¿no? Claro Bueno, Cash Hablando de bolas Sí, la secuencia Lleva la secuencia a la conversación Oye, es la secuencia Quiero correr Bueno, yo te digo, hermano Prepárate Que con esta vas a rebotar Oye ¡Ay! Rebota, rebota y rebota ¿Qué pasó? Reunión Pero dijiste que Ney se robaba la calma No, 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 no ¿Qué te pasa? ¿Y la clase dónde quedó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Respeta Es que es la canción Ya mira y rebota, rebota, rebota ¿A quién le marca? ¿A quién le marca? Como lo mueve esta muchachita No sé si te marca de verdad Tiene cualchapa abierto Te tiene desbloqueado Te tiene desbloqueado Y a esta hora de descansar No, pero ya Bueno, 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 bueno Vamos a darle un poquito más de seguimiento A esta cuestión acá Aquel La bola fuerte que corrió al final de la semana pasada Oye, esto Oye, mira Por allá en la ACP Seis Fuera de la papota esa Para que usted sepa Ya la vi Y escucha, casi Dicen que Que uno que ya sabía Que estaba caminando por la borda Fue de todas maneras Dice que para hablar Yo voy a hablar Para ver si se compadecían de él ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Fuera Pero ese hombre tiene mucha experiencia Y en parte dice que tiene experiencia que tú no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no conoces a propio? ¿Tú no conoces a propio? Entonces no lo conoces No lo conoces Bueno, bueno, bueno Oye, otro cuento de terror ¿Qué? Pero de terror Culillo frulo Beso de B Así El del diario de la 12 Oye, como siempre Con la mala manía ¿Qué? ¿Qué cocinada? ¿Qué es esto? Ahí Ah, ok Con la... Aquí sí, no sé Qué bravada Oye, con la mala manía De tratar de colar su magistrado Ahora que se formó la rebatinha ¡Sacto! Y por lo visto Su ficha es el buen rigo Para que les deje todo atado Pero bien atado por esos lares por allá ¡Qué bien! Tienen su fichaje ahí O otra cosa Como el caso este Que dicen que Juan Kiaraúz ¿Qué? Está también en el círculo de espera En el círculo de espera Ajá, exactamente El equipo de coche Para ver ¿Qué le toca de una magistratura? Oye, bro Viene con todo O sea que aquí va a haber un photo finish Sí, definitivamente Como dicen los hípicos Un photo finish ¿Ves? Y veremos quién gana por una nariz La otra semana Ey, pero la nariz Esa va a perder Porque esa nariz está ñata Sí Está para los lados ¿Tú lo viste? Pierde, pierde Parece el carro de escuidú O sea, está Pampango Exacto Y la otra semana Porque todos los intereses del país Y cuando digo todos Son todos Oye, están tratando de tomar El mejor pedazo de ese pastel Papá Rujo Que ahí vi, eh De oro Que qué te digo Pero bueno Esto ¿Tú conoces a propio? Todavía no No Está buscándolo Ey, bueno Ya para cerrar ¿Por qué dicen Y que para cerrar Con broche de oro? Esa vaina ¿Por qué la dicen? Porque ya para el cierre Pero el cierre con algo bueno Con broche de oro Algo excelente Viene con todo Va a botar Eso viene de la edad media Por allá Esa vaina De que vamos a tirar la casa Por la ventana La casa no cabe Para la ventana Ya vamos a seguir Oye, estoy fatídico Oye, te digo Que las redes sociales Ay, paparrurra Las redes sociales Son Ya está tarde Ya tiré Oye, son la guillotina Del político Y ustedes lo saben Ustedes lo saben Así que cuidadito A esos que se les da Por andar de influencer En sus redes Escuche bien Por andar mandando videitos Hablando de que Ellos no son Y otros Si son Cuidado que esos Que si son También votan Y te meten Tu baila Pa' que seas Bien Pero bien serio Yo creo que ya Tú debes de Te cansaba Por lo que Esto Ya Cuidado Cash Que vamos a ver Cambio de nombramiento Vamos a Eso es despedida Con broche de oro Pero con qué estilo Con broche de oro Bueno Esto es con broche de oro Mucho tiempo ahí Después todo Totalmente Envidioso Gracias a todos Me tengo que marchar Adrián Lárgame por favor Gracias El terror Auxilio ¿Quién es propio, quién es propio?